¿Cuál es el mejor restaurante del mundo? No. Alguno de Estrella Michelin, seguro. El de Jordi Cruz, mismamente. El que tiene la sala, sí. Para mí, un restaurante mexicano. ¿El mundo? Ah, vale, sí. La Salsón de Isabel, ¿puede ser? ¿El mexicano? ¿De dónde eres? Soy peruana. Soy de Lima, de hecho, en verdad. Pues está en Barranco. Ah, pues mira. ¿El país? ¿Os imagináis cuál puede ser? A lo mejor Qatar o Seminatos Árabes o algo. ¿Quieres decirme algún plato típico del Perú? De Viche, pero creo que es de Ecuador, ¿no? No, es de Perú. Ah, pues de Viche. El otro día hicieron la clasificación de los mejores restaurantes y salió ganador la Central de Lima. Ah, vale. ¿Y dónde está? En Lima. Dicen que Italia es la mejor gastronomía, ¿no? ¿Qué? Está por Suecia, seguro que es algo así. Se llama la Central y está en Lima, está en Perú. Es el fan, fan de la comida y yo que soy cocinero para ir a... ¿Y nunca has oído hablar de la comida peruana? Sí, o sea, la comida peruana también es muy famosa porque es muy parecida al asiático. Tengo pensado ir a visitar. ¿Cuál es el mejor restaurante del mundo? Sí, o sea. Sí, o sea.